¿Eres de esas personas a las que no les importa saber prácticamente todo antes de que se ponga a la venta un producto? ¿O por el contrario, y haciendo un simil con series y películas, prefieres que no te destripen mucho la trama y esperar a que sea oficial y verlo por tus propios ojitos? ¿De quién eres? ¿De quién formas parte? Vamos con la intro y comenzamos. Bien, nos hemos reunido aquí, amigos y amigas, para debatir acerca de las filtraciones. ¿Son buenas? ¿Son malas? ¿Por qué se filtran los dispositivos? ¿Quién hay detrás de estas filtraciones? ¿Y qué intereses puede haber en que se filtre una pieza, un dato en concreto, la fecha de salida, el precio, el diseño, sobre todo el diseño de un dispositivo? Bien, antes de nada tenemos que decir qué es una filtración. Bien, una filtración es conocer un dato de un dispositivo, bueno, en este caso hablamos de tecnología, obviamente, antes de que se lance el dispositivo, antes de que se haga una presentación oficial o que directamente el fabricante diga pues, hala, ahí lo tenéis. Bien, eso es lo que se considera como filtración. Bueno, de tipos de filtraciones hay muchas. Están las filtraciones que aparecen, no se sabe de dónde, en la red directamente, una fotografía, un dato, un esquema, una patente incluso. Luego están las filtraciones que aparecen con todo lujo de detalles, ¿vale? Como por ejemplo filtrando absolutamente todo el diseño o incluso algún tipo de imagen no oficial, pero sí una imagen que deja las claras que se ha hecho una fotografía o un vídeo a este dispositivo. Y luego tenemos ya las filtraciones, la madre de las filtraciones que es el todo, que es normalmente algún tipo de imágenes promocionales o incluso vídeos promocionales. Antes de que se presente un dispositivo, conocemos todo de su diseño. Esto ha pasado pocas veces, pero cuando pasa, mola, mola bastante porque dices, bien, me ahorro ver una presentación porque ya me lo has enseñado todo. Vale, ¿por qué suceden estas filtraciones? Hay varias teorías y también hay varios orígenes y varios porqués. No hay un solo porqué. Una de las teorías que a mí, la verdad, me encanta y es la más loca es que, aunque bueno, a veces podemos llegar a entender el porqué la gente piensa esto. Una de las teorías es que las propias compañías filtran ciertos datos porque les interesa que a lo largo del tiempo, hasta que se presente, pues, se vaya hablando de ese producto. Esto puede parecer una auténtica locura, aún me va a explotar la cabeza, porque puede parecer que no tenga sentido. Pero si lo piensas bien, si no dices nada, no se sabe nada absolutamente de tu producto hasta que se presenta, se va a hablar ese día y a lo mejor días sucesivos. Pero si vas soltando un poquito de información, digamos, dos meses antes hasta el día de la presentación, van a estar hablando de tu terminal. Dos meses e incluso vas a conseguir lo que hace que mucha gente se compre el dispositivo. Vas a conseguir crear como un hype pese a que se sepa todo del dispositivo. Esta, ya os digo, es una teoría loca, pero a veces da mucho que pensar que pueda llegar a ser cierta. Luego están las literaciones que se producen desde el mismo fabricante, pero por un descuido, ¿vale? Estos sí que suelen ser descuidos, pues, que sin querer durante unos segundos, unos minutos o incluso horas, aparece el terminal en su propia página web. Esto ha sucedido alguna vez y os puedo asegurar que luego de esto ruedan cabezas, ¿vale? Porque imagínate que estás trabajando en un departamento en concreto o eres en informático y le das a Enter y la lías, la lías mucho, muchísimo. Y luego están, pues, las filtraciones que suelen provenir de diferentes fuentes, ya sean, pues, agencias de patentes como la FCC norteamericana o incluso de la propia línea de producción. Esto ha sucedido, por ejemplo, con algún modelo de Samsung, de Apple, de Motorola también, de HTC, creo recordar, de Xiaomi. Es decir, se filtran ciertas partes o incluso el Amazon, incluso ya el teléfono debidamente funcionando, pero en la propia fábrica. Esto antes pasaba bastante más, ahora puede parecer que no, pero pasa un poquito menos y supongo que es porque las compañías han aplicado diversos filtros, o ves de todo saber qué, para que no suceda porque, eh, hombre, a ver, la teoría del principio de que dos meses antes va soltando cositas puede estar muy bien, pero, hombre, hay que entender también que habrá compañías a las que no les haga ninguna gracia que se sepa, pues, prácticamente todo de sus dispositivos. Son muy celosas, yo lo entiendo. Bien, y luego está el quién filtra estas cositas. Obviamente nunca creo que nos vamos a enterar de quiénes son las personas, porque siempre es una persona, no una organización, ni los Illuminati, y siempre es una persona la que pasa la información a los medios o, antes de a los medios, a personas concretas. Estos personajes, estas personas se llaman, bueno, se llaman, coloquialmente se llaman, se les llaman liqueadores, ¿vale? Los filtradores, porque en inglés leak es filtrar, ¿vale? Entonces, estas personas, como por ejemplo tenemos al más conocido, creo que muchos incluso lo conoceréis, Eflix, que tiene nombre, el señor se llama Evan Blas, es un señor alemán que, bueno, tiene siempre información de primera mano y es una de las personas que yo conozco, no personalmente, que más acierta. O sea, de hecho no es una persona que todos los días diga cosas. Lo dice de forma muy puntual, a lo mejor puede soltar dos o tres perlitas a la semana como muchísimo, y hay semanas que incluso nada, pero casi todo lo que dice se cumple. Luego hay otros como OnLix, otra persona, ahora no recuerdo el nombre de esta persona, pero que también tiene una tasa de cierto bastante grande. También tenemos a Benja Jeskin, que incluso últimamente se ha atrevido a publicar esquemas, renders y demás, y también ha acertado, sobre todo con los iPhone 8, 8 Plus y iPhone X, también ha acertado bastante. Y no sé si recordar, no creo, me parece que también con el Note 8, no sé si fue él o Eflix, Evan Blas, bueno, no lo sé. Bueno, hay diferentes personas, cuentas de Twitter sobre todo, y también en redes sociales chinas como pueden ser, por ejemplo, Weidu o Xina Weibo, que son el Facebook y el Twitter chino respectivamente, vale, pues para que me entendáis. Ahí se suele filtrar muchísima información. Y luego, de ver, pues, por qué, quién, desde dónde, ¿interesa esto a las compañías? Habría que hacer un estudio muy en profundidad de qué impacto positivo o negativo pudiera llegar a tener esto. Pero yo creo que, en general, me parece que sí, a las empresas les puede llegar a beneficiar un mes. Y un mes antes se sabe absolutamente todo, digo, procesador, batería, precio, fecha de salida, colores, tal. Pues, hombre, a lo mejor a la empresa no le hace mucha gracia. Pero si un mes antes se sabe, pues, quién va a producir la pantalla, cierta parte del diseño, y quizás una estimación de cuánto puede costar, pues, oye, te puede llegar a interesar porque, quieras o no, se está hablando de tu dispositivo. Y la gente, al ver que puede ser algo interesante, espera que se presente, pues, con bastante ganas. Con hype, que se dice en inglés. ¿Nos gusta? ¿No nos gusta? Bien, personalmente a mí sí que me gusta que se hagan este tipo de filtraciones, pero tampoco muy exageradas. O sea, que unos días antes se haga una filtración de absolutamente todo a los medios les viene genial, nos viene genial, pero como usuario, pues, no me termina de encajar. Es decir, no me mola tampoco que se filtre absolutamente todo porque pierde un poco, ya sabéis, esa magia, esa gracia. Y hay gente a la que le encanta que se filtre absolutamente todo y hay gente a la que no le gusta nada, no quiere saber nada, e incluso conozco a compañeros que han puesto ciertas palabras como prohibidas en Twitter hasta que se presente un producto porque no querían saber absolutamente nada. Es maravilloso e increíble. Bien, pues, ahora me gustaría preguntarte a ti qué te parece el tema de las filtraciones y la pregunta es muy concreta, ¿vale? ¿Te gusta que se filtren los terminales antes de presentarse? Sí, ¿no? Y desarrolla tu respuesta, si eres tan amable. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes que puedes dar al like, dejarme tu opinión muy importante en los comentarios y suscribirte para no perderte nada más. Decidme, por favor, también, si se me ha escuchado y visto bien, gracias a la cámara frontal del Nokia 8. Nos vemos en próximos vídeos aquí en Android 5x1 porque soy Guy de Gafas y prometo hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!